Días atrás, una convocatoria por parte del bolsonarismo a marchas, en estas marchas en las que la militancia respaldó a su padre, él mandó un mensaje muy claro contra ciertos exponentes de la justicia, un mensaje claro al Tribunal Supremo Federal de Brasil. Esto fue leído por muchos sectores, de alguna manera como una amenaza institucional. ¿Hubo algún tipo de autocrítica que hicieron? Sí, Carolina. La repercusión en el mundo es que estamos teniendo en Brasil una situación en que nuestra democracia no está más en amenaza. Estás en ataque. Tenemos aquí un diputado federal preso por hablar. Devuelvo a la comunidad internacional dónde se pasa este tipo de cosas. Congresistas que están presos por hablar. No importa qué habló. ¿Entendés? Tenemos un líder partidario como Roberto Jefferson del Partido de los Trabajadores Brasileros que está en el cárcel. Tenemos periodistas que se fueron al cárcel. La amenaza no es de Raíl Bolsonaro. Antes de que se fuera electo en 2018, los zurdos hablaban que Raíl Bolsonaro iba a imponer una dictadura en Brasil, se va a cerrar prensa, se va a prender político y se va a acabar con todo. Sí, esto se hace pasando, pero no por las manos de Raíl Bolsonaro, porque el presidente siempre habla que juega en las cuatro líneas de la Constitución. Me gustaría que las personas mirasen la internet o que se pusiesen en el telón cuántas personas salieron en la calle para que se puedan hacer una comparación y mirar por sus propios ojos cuál es la realidad en Brasil. Eduardo, ¿Luis Ignacio Lula da Silva sigue siendo el adversario político para Jair Bolsonaro pensando de cara a una posible reelección para el actual presidente de Brasil? Yo creo que se va a hacer el único candidato, pero mirando de nuevo cuántas personas están saliendo en las calles para apoyarlo, yo creo que no es que está muy fácil. Como hablan ustedes en Argentina, está re fácil para Jair Bolsonaro, para que sea reelecto año que viene, porque Lula ya no es más el mismo Lula. Se fue al cárcel y salió por cuenta de una manobra en la Suprema Corte de Brasil. Mirá que de los 11 jueces de la Suprema Corte, 8 se fueron nombrados por Lula o Dilma. Utilizamos urnas electrónicas y 10 o 20 burocratas en Brasilia cuentan todos los votos de Brasil. Entonces no hay una transparencia. Esto nos da miedo. O sea, ¿usted cree que puede haber un fraude el año que viene en Brasil? Sí, y por eso estamos hablando de esto desde mucho antes. Estamos intentando hacer presión para que el Tribunal Superior Electoral, es un tribunal donde tres de los jueces son de la Suprema Corte, para que ellos tengan mecanismos de más transparencia. ¿Usted podría decir, poner las manos en el fuego y decir, no hay corrupción alguna en la administración de Jair Bolsonaro? Carolina, Brasil es un país de 210 millones de personas. Es imposible a cualquier persona garantizar que no se pase corrupción. Yo no voy a ser hipócrita aquí de decirle, mira, no hay corrupción por nada. Esto es imposible. A ver, diputado, han sucedido muchísimas cosas en la Argentina en la última semana. ¿Cuál es la percepción que tienen desde allí, que tiene usted desde allí sobre lo que se está viviendo en el escenario político local? Yo miro un poquito en Argentina, que es lo que se pasa ahora, el mismo que se pasó en Brasil en 2018. Es decir, que la izquierda está yendo para abajo. Las personas no se dan cuenta de cómo son las políticas de izquierda. Porque el socialismo, cuando se empieza, principalmente los pobres, les gusta, pero en un segundo momento se dan cuenta que están destruyendo el país. Entonces, siguiendo con políticas de izquierda, socialista, la tendencia es que Argentina se va a aún tener una situación aún peor que ahora. Argentina no va a salir de esta crisis fácilmente. Se va a quedar al menos un par de años. Pero seguramente no es. Con políticas asistencialistas, o intentando hacer el control de la economía con manos de hierro, es que se va a sacar de esta situación. Argentina está en el mismo camino de Venezuela. Y no adelanta decirme que Argentina es un país rico, un país grandioso. Todos sabemos que sí lo es. Pero Venezuela también. Por donde pasa el socialismo, deja un rastro de miserable. ¿Cuáles son para ustedes los vínculos estratégicos con la Argentina y puntualmente con el bloque del MERCOSUR? Con la calle Poole en Uruguay y con Marito en Paraguay, estamos poniendo alante políticas mucho más liberales. Y en este escenario se mira a MERCOSUR como siendo algo un peso. Y nosotros no vamos a dejar de aprovechar las oportunidades que están se pasando en Brasil. Por sermos un país de economía liberal por cuenta de un vecino como Argentina. Es solo eso. Entonces están intentando reducir las tarifas comunes y estas cosas. Y hasta Uruguay también está intentando hacer mucho más acuerdos bilaterales. Porque no ha sentido ponerte más despacito en esta caminada por cuenta de vecinos que aún no entendieron que el camino no es a través de un proteccionismo. O sea, el freno para el MERCOSUR hoy tiene un nombre claro y es la República Argentina, Bolsonaro. Sí, seguramente. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Cuál debería ser la estrategia para hacer frente a la crisis venezolana? La crisis venezolana solo se va a empezar a terminar cuando Maduro salga del poder. El problema es que Venezuela no es más solamente una dictadura. Es una narcodictadura, un narcoestado y un abrigo seguro para grupos como FARC, ELN, ESBOLAR, los de los regímenes cubanos. Entonces hay un montón de componentes que hacen de Venezuela un problema muy grande. Es por eso que tenemos en Venezuela la más larga crisis brigatoria de la historia de Latinoamérica. Porque los venezolanos están saliendo de Venezuela porque no hay más perros en la calle para que coman. Y los venezolanos 10, 15 años atrás nunca pensaron que se pudiera un día llegar a esta situación. Venezuela queda un país muy rico.